DT de la América manda fuerte mensaje a Víctor Guzmán. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Víctor Guzmán habló recientemente acerca del polémico festejo de Henry Martin en el último clásico entre Chivas y América. El capitán del rebaño se pronunció en contra de la acción hecha por el goleador americanista, advirtiendo sobre una posible revancha próximamente. No me gustan las dinámicas que quieren hacer los de la Liga MX. Estás en una entrevista dos días antes con ellos, te saludan y al final terminan con festejos así. No se me hace congruente lo que quieren hacer. Ellos lo hacen porque quizá nunca jugaron fútbol, no saben la rivalidad y lo que es el clásico. Entiendo que se quiera dar un mensaje contra la violencia, pero ellos no saben lo que es jugar. Dolió mucho el festejo y vendrán revanchas, aseguró Guzmán. Ante estas declaraciones, el director técnico del club Azul Crema se encargó de pronunciarse al respecto, defendiendo obviamente a su jugador. Esa pregunta no merece contestación mía. Yo estoy feliz de que Henry, Martin, meta goles. El resto es una opinión que respeto, pero no voy a decir algo. Soy feliz, Henry salió campeón y somos felices. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.